Un año, con firme, nos quedamos con la traeta linda y una música sensacional. Linda la traeta en la noche de la movida de las palmas de aquí. ¿Por qué no vivas sin salir? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz y 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 a su luz? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz y a su luz y a su luz? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz y a su luz y a su luz y a su luz? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz y a su luz? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz y a su luz? ¿Qué te piensas que me quedas llorando a su luz? ¿Qué te piensas llorando a su luz y a su luz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!